Son las 1 y media de la mañana y yo les voy a empezar este vlog el día de hoy porque siento que ahorita va a ser el único momento en que voy a tener tiempo para mí sola y para decirles a ustedes cómo me estoy sintiendo el día de hoy entonces empecemos con este vlog Hola familia Spenglish, ¿cómo están? y bienvenidos a otro video a nuestro canal yo soy Anaís para todos ustedes que no me conocen yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia siga, siga, siga creciendo con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de los videos, cada uno de los vlogs muchas gracias por estar conmigo un día más el día de hoy son la 1 y media de la mañana hoy es diciembre primero acabo de llegar a mi casa de trabajo mi papá ya se fue, las niñas están durmiendo, Matías está durmiendo y yo apenas estoy llegando hoy me quedé una hora extra en el trabajo porque como ahorita es el tiempo de la navidad como que hay más paquetes y todo eso pero el día de hoy es un día muy especial porque hoy hubiera sido el cumpleaños de la barba la barba hoy estaría cumpliendo 40 años cuando él estaba vivo me acuerdo mucho que él deseaba llegar a los 40 años siempre hablaba de sus 40 años quería hacer una gran fiesta y todo eso como que él esperaba cumplir 40 años y pues ahora que los está cumpliendo pues ya no está él aquí ya está él está en otro lugar mejor pero el día de hoy más tarde como a las 10 de la mañana voy a ir con las niñas y mi hermana me va a acompañar solo mi hermana me va a acompañar hoy, este día, este año me va a acompañar solo mi hermana porque pues el cumpleaños del callo en martes y todos trabajan entonces solo vamos a ir yo y las niñas y mi hermana vamos a ir al cementerio y quiero, le voy a comprar, ojalá que les encuentre más tarde quiero comprarles dos globos, esos que dicen 40 y llevárselo a su tumba y ponérselo allí y a lo mejor unas flores y todo eso y un pastelito y celebrarle su cumpleaños aunque él no esté aquí es un día muy especial para todos nosotros mis niñas se acuerdan siempre del cumpleaños de su papá hablan del cumpleaños de su papá como que él estuviera aquí entonces lo voy a estar, lo vamos a estar celebrando pero quería venir aquí a como, a platicarles cómo me siento con el día de hoy les digo que me da tristeza porque pues yo me acuerdo como la barba siempre platicaba de sus 40's que quería llegar a los 40's que iba a hacer muchas cosas cuando cumplía los 40's ese era el año que él como que esperaba como les dije un poquito anterior el año que él esperaba mucho era cuando cumplía los 40 años él siempre decía que que su cumpleaños se acabó a los 30's que él ya no celebraba su cumpleaños pero cuando cumplía los 40's era como un milestone para él no sé pero me da muchos sentimientos porque pues no está él aquí y yo sé que uno no debería de estar celebrando los cumpleaños porque cuando una persona fallece pues esa edad se queda pero como nosotros es un familiar alguien que queremos alguien que nunca se nos va a olvidar alguien que pensamos cada día es como que lo tenemos que celebrar porque nos hace nosotros como sentir mejor nos ayuda en el proceso de healing y todo eso entonces vamos a tratar de hacer el día de hoy muy muy especial aunque él no esté aquí voy a tratar de hacérselo yo siempre trato de hacer algo especial el día de su cumpleaños y el día que él falleció como su aniversario y les cuento que no he tenido ya tengo un rato de no ir a visitarlo porque he estado muy muy ocupada ustedes no saben que ocupada he estado ahora que trabajo y todo tratando de trabajar tratando de mantener a mi casa tratando de criar a mis hijas ayudándoles con la escuela tratando de no dejar mi negocio es muchas cosas en mi plato pero yo sé que yo puedo y tengo que hacerlo porque pues el papel de mamá soltera no es no es muy fácil y yo sé que yo puedo aunque me sienta como que no pueda pero yo sé que puedo porque pues no tengo nadie que me pueda ayudar Familia Spenglish pero sí Familia Spenglish ya cambiando de una nota el día de hoy les voy a decir no les prometo que voy a hacer vlogmas todos los días porque pues no sé cómo va a estar mi schedule y no sé cómo voy a estar yo pero voy a tratar lo más lo más lo más de hacer vlogs casi todos los días para ustedes para el mes de diciembre esa es una tradición que yo siempre hago que todos los años trato de hacer vlogmas porque es el mes que uno pues trata de grabar todos los días voy a tratar con todo lo que yo pueda hacerles vlog si no les hago un día voy a tratar lo más que pueda pero el día de hoy es el primer día de el elf on the shelf si ustedes no saben quién es el duendecito ese que uno lo pone en diferentes lugares y los niños lo buscan durante el día y ven las cosas que hace las travesuras que hace el monito bueno yo sé que él tiene que salir el día después de Thanksgiving pero nosotros siempre lo sacamos el primero de diciembre entonces ya me tocó ponerlo y miren donde lo puse les voy a enseñar el primer el primer lugar del del elf déjenme enciendo esta luz para que vean les voy a enseñar miren donde lo puse este es Pringles y ese es Penelope y tienen una measuring tape y dice 6 inches y de esos dice hey guys we're back hope you're excited but please stay 6 inches away we don't want corona que no quieren coronavirus entonces ahí los puse el día de hoy para el primer día de estos 24 días es la primera vez que Matías va a ver esto de los monitos estos ojalá no lo toque porque las niñas como que creen en ellos no sé por qué y dicen que no lo pueden tocar porque se le va la magia pero tuve que venir de trabajar y ponerlos ahí porque están muy emocionadas por los dondecitos estos pero si familia me voy a acostar y en un rato en un rato les grabo ya que me ya que me levanto y todo eso les grabo lo que vamos a seguir siendo el día de hoy y ustedes van a ser parte de él y ustedes van a venir conmigo al cementerio y van a estar ahí con nosotros celebrando la vida de Reggie celebrando un otro año de él sus cuarentas aunque él no esté aquí lo vamos a celebrar en grande porque así es entonces buenas noches porque me voy a acostar un rato y nos miramos en un rato bye go look for ellie where's ellie pringles where's pringles where's pringles me what the who touched it somebody touched it I didn't I didn't touch it was it him hey guys we're back hope you're excited but please stay what does it say I can't read their handwriting smiley this was there like this the Mattias touch him did you touch the monitos we don't want corona we don't want we don't want they have masks on no see don't touch it because then they're not going to move yeah they're not going to move don't touch hey can you not touch no miren a Mattia Mattia no you can't touch the monitos okay they have magic no come on let's go bye se enojó ok familia spinglish ya llegamos al cementerio aquí están las balloons y se las vamos a ir a poner a la barba y miren he tenido mucho tiempo de no venir al cementerio a visitar a la barba y todo esto se ha llenado de nuevas personas entonces sí vámonos a ponerle sus globos a la barba a la barba a la barba a la barba We were more than friends, boys don't cry, boys don't cry Look ahead, somewhere down the line Words unsaid, will they undermine, dry your eyes, everything's just fine Boys don't cry, boys don't cry We're in fear, is it just for sure, where you've been, I don't wanna know You say hi, when you're being alone, boys don't cry, boys don't cry Where's your dada, Matias? Where's your dada? There's your dada You see him? What? Where? There's your dada Kevin Kevin Hi, white man Ya nos vamos Bye, Ricky See you later Happy birthday Bye, bye Dile bye, Matias A tu dada Bye, daddy Bye Bye, bye Bye, dada Bye, dada Dile bye Bye Bye, dada, bye